¡Ey! ¿Qué está pasando, people? ¿Cómo está mi gente linda de la Uni Magdalena? Bienvenido al programa de las estrellas Uni Magdalena Saber Pro. En este caso estoy con el señor Rubén Daz en ocupar el primer lugar en la Facultad de la Ciencia y Educación, Rubén. O sea, tu programa es Licenciatura Informática, cuéntame eso, o sea, ¿cómo fue ese logro? No, men, muy bacano, o sea, un logro muy importante para mí en mi vida personal. ¿Cómo haces algo entre entrar en tónica de las pruebas, en tónica de cómo fue este logro? Quiero primero conocerte, saber más de ti, tus habilidades, a ver, cuéntame un poquito más de ti. Bueno, pues, tengo 26 años, me encanta la música, el baloncesto, el inglés y sobre todo la docencia. Cuéntame eso de la docencia, ¿hace cuánto eres docente, de dónde eres docente? Empecé a practicar cuando estaba en séptimo semestre, hace como... O sea, que tú eras docente desde chiquitico. Exacto, me gustaba enseñar. Te vas a hacer las peladitas para ganarte, a mí no me engaña, Rubén. Eso es baloncesto, un hobby, o... Quería hacer balón... ¿cómo es que es la palabra baloncentista? Basquetbolista. Esto, basquetbolista. Empezó como un hobby, pero luego se volvió como una pasión de verdad. Alcancé a jugar un par de años aquí en la selección de la universidad. Ah, ¿fuiste selección de la universidad? Sí. Yo estaba gay. Bueno, Rubén, vamos a pasar directamente a los de la prueba. ¿Cómo te sentiste? Te asombras porque son tantas preguntas. Te vuelves a sentir como haciendo el examen de admisión de la universidad. Así cuando estás entrando y te cuídas aquí, te pongo preguntas de dónde. ¡Sóplame, sóplame! En ese momento piensas en el Team Marí de Opingwe, pero nada, eso no funciona. No funciona. La academia, ¿a ti cómo ha importado? O sea, ¿cómo te ha ayudado en ese proceso de educación? Creo que mi formación como profesional y muchas partes como persona se debió a muchos buenos docentes que tuve aquí en la universidad. A las clases, grupos de estudio. La motivación que tenía desde el principio fue fundamental para afrontar bien la prueba. ¿Qué ha aportado ese logro hacia tu vida, desde ese proceso? Pues bueno, sentir de que soy capaz de lograr grandes cosas y que digamos que el camino apenas empieza para seguir creciendo tanto personalmente como de manera perfecta. Una persona de objetivos. Esa es la vida. El reto consiste en que la persona que haga cinco puntos es la primera persona que va a ganar, porque la segunda va a perder y la tercera también. Así que, let's go. Dos. Tres. Bueno, Rubén, vamos a concluir con algo. Creo que me diga cinco cosas o cinco acciones que debe hacer un estudiante o los estudiantes antes de presentar la prueba. Primero, podemos ingresar a todas las plataformas que la universidad provee para la preparación de las pruebas. La plataforma Blackboard. Así es. Segunda, puede ser una persona muy dedicada en el estudio. La tercera es ser responsable. La cuarta es, por ejemplo, tener una muy buena motivación. Yo puedo decir la quinta. Claro. Encomendese a Dios, papi, porque eso está firme. Él fue uno del primer estudiante en lograr en Prueba Saber en su facultad. Muchas felicitaciones, un placer haber estado contigo. Y él es una estrella, una magdalena de Saber Pro. Gracias. 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 Gracias.